Quiero introducir a este sistema a otro genio, Pito Valle. Este es Charlie García. No existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, Se corta las manos, te quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, Se olvida del hombre, se olvida de Dios. El ángel vigía, descubre al ladrón, Se corta las manos, te quita la voz. Se corta las manos, te quita la voz. El ángel vigía, descubre al ladrón, Se corta las manos, te quita la voz. El ángel vigía, descubre al ladrón, Se corta las manos, te quita la voz. El ángel vigía, descubre al ladrón, Se corta las manos, te quita la voz. El ángel vigía, descubre al ladrón, Se corta las manos. El ángel vigía, descubre al ladrón, Se corta las manos, te quita la voz.